hoy no muy buenas canaditas de youtube para de nuevo aquí los que estáis en este directo de twitch estamos a sábado 8 de julio y es quizás quizás estamos ante el que puede ser el directo más corto con el directo no en la gran arena más corta de la historia el rival con 11,5 de pg que por cierto me olvidé una cosa si tenía arriba y yo creo que debe tenerla así está aquí mira como ayuda a tener para hacer combates bueno puede que estemos charlie gracias por esa resup a puntito del año aquí gracias por tu apoyo charlie el rival va a limpiar todo y yo tengo un muro aquí abajo que no tengo ahora mismo recursos que me garanticen pasar más que nada porque líder supremo si me tiraría cualquiera de leyendas pero emperador eterno no me tiran ya ya va ya líder supremo va a tocar inventar inventar en cuanto a que no es lo habitual pero sí que hay otros zumbados que han hecho antes que yo vamos a ir con lo menos habitual en cuanto a counters si lo menos habitual sale bien pues a lo mejor se puede limpiar todo aunque la ronda ya os adelanto que está perdida pero bueno la apuesta es limpiar todo vamos a jugar eso a limpiar todo el planning es probar primero que hacer recompensas que de momento no hagan no me ha dado ni una victoria entre versos 3 si sale mal vamos con la alternativa que es probar los equipos que se mencionaba antes emperador eterno contra rey 501 contra malgus star killer contra java y caballero y diluc contra dar reban con un tanque completado para evitar el miedo en los acompañantes y lord vader con líder supremo que sería anterior lo fácil aunque tengo un problema y es que claro si no tengo agua tambor y leches le pongo al líder supremo para recuperar protección me veré un poco para ver si se me ocurre algo me da que nada sería muy triste que pudiese limpiar todos los equipos llegas a la orbeida con líder supremo y palmas ahí pero podría pasar bueno qué tal vez pz me voy a pasar que por aquí quedan segunditos para que se acerre la apuesta 24 mil de aumento a favor de y luego consigo es que la apuesta estoy yo para los leales aunque se apuesta y poquito ahí sí que se triunfa bien comencemos con el de caza recompensas ponemos una cnk un mando vescar tendría que poner gris carga lo que pasa es que es muy mal ratio pero no hay más que eso es que no hay más para ese cerro apuesta la pena es la pena es que no tengo realmente un tatacrom bueno para para ella bueno modo avión importante es que me va a pasar lo mismo pero los medios de turno si es que pasa igual siempre todo el rato que no en función el counter porque penexane es muy rápida es lo peor es lo peor bueno esto que tenía lo más problema que pasar vamos con los inventos pero no está puesto el tacron enseñanza del día el personaje está también modiado que se vuelve basura es que no es que tenga una velocidad absurda pero está bien de velocidad bien estadística pero claro justamente ese robo de medio de turno que provoca mando me trastoca todo no sé si incluso valdría la pena a lo mejor que pusiera un preta poner un pretaunt y que con un comando vesca se active que sin gris carga es una locura hacer esto si no es el tema no es tanto por la velocidad de mol es que justamente los turnos que se dan por frenesí justamente hacen que siempre me mi penex esté en un puntito en el cual en cuanto se le roba el 20% creo que es de medio de turno a mol va a jugar fenex y ya pierde la inmunidad es el problema en 585 no es tan problemático porque como le va a pegarle pega bosque pues tú proteges a bosque pero aquí no sabe bueno vamos con el primero del invento el día al final va a ser corto el directo pero no por lo que esperaba y es una pena porque esta victoria de hoy me daba el acceso el as 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 ascenso jolín a kyber 1 ahora pues nada a a a a a a a ¡Gracias! ¡Ostras! ¡Ay, ay, ay! Madre mía Estoy temblando Estoy temblando ¡Escucha que va a salir! No puede ser. No puede ser. No te puedo creer. No te puedo creer que... Espérate, desde que ha vuelto este pesado. Pero que hay una posibilidad. Hay una posibilidad. La definitiva de Java está muy lejos. Y se lo necesito. Fuerza. Fuerza pura. Dios, no puede ser. No puede ser. No puede ser. No sé si al final va a pasar lo que os dije de Líder Supremo. Puede estar aquí. No puede ser. No te lo puedo creer. No te puedo creer. Bueno, para... Seguir aquí al borde del abismo. Vamos a ir con la 501. Pues aquí también me tengo que jugar. La mierda de atacrones tengo. Por favor. Ponemos esta. que me la juega con triunvirato y si sale mal si sale mal, sale mal lo que pasa es que podría tirar aquí, espérate, podría tirar arriba con la 501 que será más fácil pero claro, no sería pruebas vale, voy a hacer una cosa, total tampoco el orden no importa demasiado el siguiente combate complicado es el de rey, vamos a hacerle rey buen emperador eterno alfagenosiano y una armera me parece que va a ser es que no hay más no sé si tengo a ver, tengo el soldado Sith disponible si lo tengo bueno, vamos con esto ya veré cago con la ley de Supremo lo tenía que puesto el vincular a Ben solo no sé si es que la ha reventado la ha reventado de gratis en el primer segundo turno no, esto va a ser Cajapino esto va a ser Cajapino madre mía, no he cargado rápido ni a la definitiva rápido no, lo siguiente encima Omicron 4 turnos de inmunidad a la curación maldita inmunidad es que me está reventando eso 4 turnos eh no pasan nunca y me la renueva y Cajapino y Cajapino bueno, estuvo bien intentarlo estuvo bien esta orella no la puedo tirar vale hasta aquí hemos llegado es una pena pero era así vale, voy a probar lo que dije total ya está hecho esto con Watt sí, con Watt salía pero claro Watt está en defensa voy a probar esto con look que será look 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 que look look y costero Probaré Raya contra Malgus, ya que estamos, y probaré Líder Supremo sin Watt ni Armera contra Lord Vader, y así saco feedback. Ah, esa marca de la muerte. Era muy probable que pasara esto. Vale, y el otro que me habéis dicho, Traya contra Malgus, que tampoco lo he usado nunca. A ver, yo uso a Emperador contra Rey. Lo que pasa es que entre esos tres, Emperador contra Rey, lo tiene complicado. O sea, Emperador necesita... Jolín, que haya piñazo me ha metido ya. Emperador necesita de un escenario que le facilite estar protegido y... Pues mira, con el Omicron que facilita. Un escenario que le facilite el cargar la definitiva con algún personaje de apoyo que le dé sustain. En fin. ¿Qué pasa? Que en 3 vs 3, sin Watt Tambor... O sea, sin Watt Tambor, con Almena puedes, pero Almena es más complicado que te salga. Mira lo que pasó ahora. Y encima con el Omicron de Ben solo, se hace complicado. No os digo que sea imposible, pero es más complicado. En 5 vs 5, Ben puede costarle más meterle la inmunidad. Vale, aquí vamos con primera orden. Vamos a probar... Para la ronda que queda. Exacto, exacto. Exacto, es así. Pues bueno, todos los equipos... En 3 vs 3, 5 vs 5, hay muchos que cambian rendimiento. O sea, ya sabéis que, yo que sé, Geos... Sobre todo equipos que... Que... Basan su potencial en... Varios personajes... Eh... En 3 vs 3, ven su rendimiento disminuido de una barbaridad. Y otros, por todo lo contrario. Bueno... Veis ahora, por ejemplo... El... No tener agua toda la armera... Me lo hace pasar... Francamente mal. Voy a poder recuperar... Eh... Salud... Por el Datacron. Pero no protección. bueno mal está mal está afuera si me tengo unidad de curación pues sin guap tambor es un ahí está el problema bueno que me hubiera salido todo lo anterior no hubiese pasado por los raiders voy a meter esos dos imperiales por ver curiosidad por curiosidad pero aquí ya vamos con el factor azar de que el tío no empiece con el área y empieza en un área de confusión cerca japino que puede meter muchos equipos para ver cuadrar el uso de la habilidad pero paso esto para promenio 826 se acabó la ronda buena memoria ni si ya nos vamos a ver vamos a la apuesta uy perdón youtube no se escucha nada a ver qué bien te las jugadas a los que apostar 9.000 te llevas 36.000 era lo suyo y el que más ha sido chévere gracias por esos 33.000 en contra de lo suyo sí con la ronda del padoncito lo que pasa que la alarga o más porque estoy en directo en la pornozando por otra cosa bueno granitas por desgracia cerramos ya el directo no hay mucho más que hacer no voy a limpiar no me perder el tiempo intentando la parte de arriba ni a ver porque no el tiempo y el tiempo valioso cuida mucho disfruta de lo que queda el fin de semana y nada pesado y que la puerta se acompaña y no canje es ahora a vips traidores por dios os lo pido no no a los vips traidores